Allí está bonito A ver el puntito Ando, a ver el punto A ver el punto ¿Es maíz? No es maíz Es maíz Ah, será maíz Es maíz Es maíz Es maíz Ah, sí Es maíz Chulada, porque aquí cerca está Entonces aquí estamos, porque aquí nos gusta la vida, pues sigamos Vámonos Ya chismearon ustedes Díganos lo bueno Oiga pues Vamos a sacar de duda al otro, no chismear eso No, no, no Deja no ser metido No, deja no ser metido Ay, mi madre ya ha pasado Bueno, tú ya no, todavía viene con la risa Ay, yo pegue que panalera, aunque yo lo vi así, hasta me grito Ay, no No, no, te traje con miedo ya Ay, creo que lo dieras al lado, creo que no lo tengo picado A mí me está pasando lo hinchado de un lado y me estoy yendo para otro ¡Ah, qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! Esta tu mamá, yo no sé qué le pasa, ya anda bien encendida ¿Por qué andas así imperactivo, mamá? Es que no le ha pasado lo de William. No, pero mira, hoy solo... Oye, anda imperactivo, uy, mamá. Es que si usted hubiera visto cómo le hacía William, pues sí, no ve que... Ah, el bombón, ¿eh? No te vamos a volver a dar el bombón. ¿Y cómo está atrás de la vieja o de seguir así? ¿Cómo lo ha faltado? ¿Cómo? Vaya, ¿verdad? Pues, quieta. Oye, se lo sintió, ya se miraron que lo sintió. No, ya se lo veía que... Vaya, al regreso vamos a irnos por otro rumbo. ¿A dónde? Aquí, por este lado. Vamos a ir a conocer... ¿A dónde, niña? No, no tengas pena ahorita. Ajá, que bojo mal día. ¿Qué bojo mal día, niña? Ay, mire. Ahí se jalo. Él anda comiendo remedio. Le duele el estómago. Ajá, cuando come así, ¿por qué le duele el estómago? Sí, eso. Cuando comen zacate. No puedo acabar la manchilera. Ah, miren, gente. Allá donde se queda mil para doblar, ahí es el terreno de los otros. Estábamos a hacer la colonia de los... Ah, los chapulines. ¿Verdad? Entonces ahí es, pero ahí está trabajando otra personita que le hemos dado ahí para que trabaje. Ahí es. Va, ¿teguimos a llegar o vamos a ir por allá? No, ¿verdad que tenemos tantos terrenos de luna? No, es como dos tareas, ¿no? Sí, tantos terrenos de ustedes. Sí, es mi arena. Y de los cuatro. Vámonos por otro rumbo, pues. Aquí seguimos explorando. Ahí puede estar listo. ¿Qué pasa? Ahí puede estar listo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Te amo, Peña. Te amo. Espéreme, espéreme. ¿Qué pasa? Te amo, le desayunó. Pobrecita, me la paso golpeando. No, no, ya sabemos que en eso es la madre de ella. La madre de ella, ¿qué? Trama. Trama. Yo estoy muy dramático. Mire. Yo ahorita, ay. Yo ahorita, ay. Yo ahorita, ay. Si es dramático. Amigo, amigo. Cállame. Si es dramático. Y yo sé que cuando uno finge cosas así, al final no me va a pasar. Ay, ay, ay. Lleve. Mira, estos son los verdaderos amigos. Ey, va, pues. Ajá, ajá. Cuidado ahí. Estaban los verdaderos amigos. Ajá, te agarró la cámara ya. Uy, sí te agarró. Mira, mira, aquí en el cabine con la mano hacia atrás. William. No estás tarde, ¿no es miedo? Ajá. Que de menos, pues, ya ha dicho como que agarras pato y va prendida. No, solo iba en carrera detrás. Apuntando. Ajá. Ay, no. Ay, nunca habíamos venido para estar los más rápidos. Sí, pues. Sí, pues. Jajaja. Jajaja. Bueno. ¿Se acuerdan cuando vinieron a ayudarme a este lado? Jajaja. Ah, cabal, ya hace como tres años va. Jajaja. 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 ¿Dónde está mejor? Jajaja. bueno las chicas van por ahí uno viene por acá y venimos río abajo a salir miren otra vez llegamos al río miren, llegamos a la colonia que chula de barra hay aquí en esta parra ahí tiene un pico bien bonito tapichoncito ah, ya yo aquel ya olfateo aquel lo va a agarrar ya déjalo si olfatea vos se lo va a agarrar ah, pues sí ahí como está chiquito blandito si no, hay que pagar un cuerpo lo que te va a hacer es una cuarta no, no hay que pagar un poco de pesado Acá va. No, yo quería un patio, pero no me gustaba. El semáforo. Vaya, ya vinieron las que no estaban. ¿Dónde andaban? Por ahí, visitando a la familia. Mira, era bonito que aprenden a un gran creciente viviendo. Muy bonito. Miren hasta ahí. Llegó por este rumbo. Ya rebajó al centro. Si. Va, démosle. ¿Y al chuchito no le van a decir a ella? No, no se le van. Al chuchito. No, ya lo van a decir a ella. Muy osos. No se le encima. Gracias. Se metió al río para refrescárselo. Jajajajaja. Ya estaba muy enojado. Yo estaba sacando la cadena porque a mí siempre me gustan para la cadena. Creo que al chuchito cualquiera se lo puede llevar. Ah, sí. El chuchito no crea. Aquel? El oso? Sí, ese bolso. Ah, puede confundir. Ah, yo le he enseñado a carácter. Hace marciales. Mire, la otra. Que no crea que va a dar una cadena sencilla. Ah. Tiene que quedar doble. Y de acero también. Tiene que quedar un pastor alemán. ¿Pastor? Pastor. Hay bastantes. Ah. Pero que sea alemán, quién sabe hija? No. Estos tíos son chulas y ya están enojados. No. Algo que ha sido enojado. No, un pastor te vamos a conseguir, pero que sea alemán. A ver hija. Estos tíos son bien chulos. Ah, no. Ah, otra vez vuelve a decir los chulos. Espérate, ya le vamos a decir, oíste. Que los postores son chulos, decís vos. Me estoy refiriendo a los chuchos perros. Miren, a los chuchos perros. Ah.